Buenos días, en el programa de hoy vamos a hablar de los mercados de valores que parecen agotados en este momento y también empezaremos a cubrir el Bitcoin que está pasando por una fuerte explosión. Vamos a empezar con el S&P 500 analizando este gráfico semanal en nuestra plataforma FinGraphs que nos da un panorama para los próximos trimestres. Como podemos ver, todavía estamos en una tendencia en la alza, pero ya alcanzamos nuestras metas, señalando cansancio por delante. Además, los sobres se están tocando y el índice de riesgo ha estado en territorio de sobrecompra, pero probablemente ya alcanzó una cima que creemos que es un intermediario y que podría llevarnos a una consolidación en el verano. Sin embargo, el S&P 500 podría acelerar de nuevo durante la segunda mitad del año. En el gráfico diario que nos da un panorama para los próximos meses, el S&P 500 también ya alcanzó sus metas. Los sobres se están tocando y estamos en territorio de sobrecompra. Aquí también creemos que la situación de riesgo-recompensa se extiende y podemos esperar algún tipo de consolidación en junio. En el gráfico intradiario que también está extendido, las metas se alcanzaron. Es posible que veamos un último movimiento aquí, pero él no podría ir muy lejos, posiblemente hasta la banda superior de nuestras metas en dirección a los niveles 2.430 o 2.435. El índice de riesgo ya está en territorio de sobrecompra y la situación de riesgo-recompensa también está muy extendida. Comparando los tres panoramas, el S&P 500 aún está en tendencia en la alza, pero la situación de riesgo-recompensa ya fue alcanzada. Por lo tanto, podemos esperar una corrección intermedia o una consolidación en junio. La situación en Europa se parece, pero un poco diferente. En este gráfico semanal podemos ver que el Eurostock 600 todavía está subiendo y tiene más potencial que en Estados Unidos, pudiendo llegar a 436. El índice de riesgo aún está muy por debajo, señalando que probablemente hay más espacio para aumento. Dicho eso, los sobres están tocando, así que aquí también podemos esperar alguna consolidación. Además de eso, estamos muy cerca del nivel de resistencia de los máximos de 2015, lo que podría colocar alguna presión sobre los precios a corto plazo. En el gráfico diario podemos ver que el fuerte movimiento que dura desde el final del año pasado nos trajo nuestras metas, que son muy extendidas. Por lo tanto, probablemente estamos cerca de un agotamiento. El índice de riesgo está en territorio de sobrecompra y aquí también esperamos alguna consolidación en junio. En el gráfico intradiario llegamos a un buen máximo hace unos 10 días. Estamos en consolidación y podríamos alcanzar un mínimo intermedio y ver una ligera recuperación esta semana, pero en general las metas ya fueron alcanzadas. En resumen. Resumiendo, la tendencia en Europa también es al alza con un poco más de potencial a largo plazo, pero la situación ya está extendida en el gráfico diario que nos llevará a una consolidación en junio. El euro ha apoyado mucho ese aumento en Europa y como podemos ver en este gráfico semanal, el índice de riesgo está en territorio sobrevendido. Los sobres se están tocando y nuestras metas se alcanzaron. Desde entonces, el euro comenzó a corregir hacia arriba y en este momento está en un movimiento al alza impulsivo que podría llevar el par euro dólar hasta el nivel 1,14 en las próximas semanas. Dicho eso, el índice de riesgo está sobrecomprado. En el gráfico intradiario también alcanzamos nuestras metas y entramos a territorio sobrecomprado. En este momento, estamos en una consolidación lateral que podría durar unos días más. Resumiendo los tres panoramas, estamos revirtiendo a largo plazo y en tendencia al alza a medio plazo con un poco de consolidación en el medio. Y pasando a los activos defensivos que normalmente salen bien en este tipo de ambiente, vamos a echar un vistazo al loro. En el gráfico semanal, el loro está formando una base. Ya estuvimos en territorio de sobreventa a finales del año pasado y a principios de este año, las metas se alcanzaron prácticamente y al igual que el euro, el loro está tratando de revertirse hacia arriba frente al dólar. El gráfico diario es más prometedor. Tuvimos un primer movimiento al alza y la tendencia podría llevarnos hasta el nivel 1,360 y posiblemente por encima de 1,400. Además de eso, parece que el movimiento empezó a acelerar de nuevo. En el gráfico intradiario, el movimiento está al alza. El índice de riesgo está subiendo hacia el territorio de sobrecompra, pero en general el loro podría subir en las próximas semanas a niveles cercanos a 1,300. Y finalmente vamos a echar un vistazo al bitcóin que tuvo un movimiento impresionante. En este gráfico diario podemos ver que el índice de riesgo está en territorio de sobrecompra y los niveles más extendidos de nuestras dos metas fueron alcanzados y superados la semana pasada. En los gráficos semanales e intradiarios, nosotros también calculamos una exageración parecida. Por lo tanto, ese es un movimiento muy extendido y para quien está familiarizado con la teoría de las ondas de Liu, podemos decir que esto está muy interesante. Podemos notar tres ondas en el gráfico y tal como sucedió con las materias primas, la cuarta onda fue muy volátil y la quinta fue una fuerte exageración. Podemos notar una corrección ABC irregular y probablemente llegaremos a la quinta onda para cerrar el movimiento. La quinta onda normalmente está muy fuerte para las commodities. Por lo tanto, en este momento vamos a asociar el bitcóin a las commodities. Por último, el paralelo con el loro es muy interesante cuando la commodity alcanzó una sim en 2011. Aquí también podemos ver los tres movimientos al alza. La corrección ABC y las cinco ondas muy fuertes para terminar el movimiento. Las metas impulsivas también se alcanzaron y el índice de riesgo estaba en territorio de sobrecompra. En este sentido, nuestra expectativa es de que haya una consolidación sustancial para el bitcóin a partir de aquí que probablemente nos llevará de vuelta a la banda de la cuarta onda, con potencial para corrección hacia nuestros sobres en un rango entre 1.000 y 1.300. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias!